Música Como ustedes pueden apreciar, nos hemos hecho presente en este desfile cívico militar policial con cuatro unidades móviles, las que ven a continuación y es la que nos apoya en el trabajo diario que realizamos. Nosotros entramos a detallar cuando está en peligro cualquier tipo de vida, toda vez que no solamente nos abocamos al rescate o atención de personas heridas, sino también a veces de animales. Nosotros, ya sea por el 105 o por cualquier otro canal, cuando tomamos conocimiento de que hay personas en peligro, personas lesionadas, es el que nos activan como nosotros. ¿Aproximadamente cuántas emergencias se atienden a diario? Son un promedio de 35 a 40 emergencias diarias, toda vez que nosotros atendemos lo que es accidentes de tránsito, lo que es incendios, personas atrapadas en ascensores, parturientas, personas heridas por PAF, personas heridas con arma blanca, como le dije, personas que han sufrido caídas, presuntos suicidas y la recuperación de cadáveres. Con este vehículo, el Zodiac, es un vehículo diseñado para transportar equipo de salvataje a la frente a una emergencia. Como ustedes lo pueden apreciar, el buzo, el motorista y el equipo que nosotros vayamos a responder a la emergencia. Este vehículo que tenemos acá es un vehículo más ligero de respuesta inmediata. Las motos acuáticas diseñadas para rescate, como ustedes lo ven al costado, con unos almohadones para la mejor flotabilidad. Y las camionetas diseñadas con una tracción 4x4 para ingresar a la arena, transportando estos equipos. Y ahí tenemos estos camiones diseñados también especiales para búsqueda y rescate de personas, tanto en tierra como en mar. Aparte de la temporada oficial de salvataje en las playas, que comienza desde el 1 de enero hasta pasadas las festividades de Semana Santa, nosotros seguimos trabajando con las brigadas de rescate durante todo el año, en invierno, frente a todas las emergencias que se presentan dentro del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!